¡Qué bien! Seguimos conectados. En este caso vamos con la charla de un gran profesional, Nando Papalardo, CEO de JIT, una empresa enfocada en el desarrollo de plugins para sitios web que trabajan con WooCommerce, tiene una charla estupenda sobre neuromarketing, análisis de procesos inconscientes que afectan las decisiones de compra. Y ahora recordaros, cinco minutitos antes de, al final de la charla, empezar a hacer preguntas. Ya tenemos a Nando preparado. Un saludo, Nando. Adelante. Hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber organizado este evento espectacular. Yo, antes que nada, pido disculpas para mi idioma. Todavía no hablo perfectamente español, soy italiano. Espero de hacerme entender bien. Bien. En estas charlas vamos a ver de qué manera funciona nuestro cerebro durante un proceso de compra, un procedimiento de compra, y vamos a ver de qué manera se puede influenciar disfrutando de los principios de las neurociencias. Vamos a ver dos de los principios. El principio de contraste y el principio de reciprocidad. Vamos a ver la parte teórica. También algunos casos de estudio real, cómo se aplica en el mundo real, que es la parte que más me encanta a mí. Vale. Como ha dicho Jaime, yo soy Nando Papalardo. Soy el fundador de JIT, una empresa que desarrolla plugins para WooCommerce. Quiero empezar con la parte teórica. En 1974, Fox hizo un experimento con mamá pavo y la mofeta disecada. La mamá pavo, en la naturaleza, protege a su cría de la mofeta. La mofeta es uno de los animales más peligrosos para mamá pavo. ¿Qué pasó? Que Fox tomó una mofeta disecada con un hilo e intentó acercarla a mamá pavo. Lo que pasa es que mamá pavo ataca la mofeta intentando defender su cría. La cosa importante de ese experimento es que Fox puso una grabadora en la barrica de la mofeta disecada. Una grabadora que tenía grabado el sonido del pío pío de las crias de mamá pavo. Cuando ascendía la grabación, de la barrica de la mofeta salía esto pío pío, lo que pasaba era increíble. La mamá pavo se paraba de atacar la mofeta y se cuidaba de ella como si fuese su cría. Entonces casi no reconocía que era un enemigo. Solo con este sonido. Después Fox enseñó también que apagando la grabadora, cuando la mofeta terminaba de hacer este sonido, que era el pío pío de las crias grabado, la mamá pavo otra vez atacaba la mofeta. Y así seguía. Se ascendía otra vez la grabación, empezaba otra vez el pío pío y la mamá pavo se paraba e intentaba proteger la mofeta disecada. Entonces ha demostrado que están en la naturaleza algunos patrón fijos de comportamiento que se actúan, se ponen en marcha sin que nosotros nos damos cuenta de esto. Casi como un robot, la mamá pavo defendía la mofeta o atacaba cuando escuchaba este sonido. Era casi fuera de su control. Esto demuestra que en la naturaleza tenemos estos patrones fijos de comportamiento. Son comportamientos que son como grabados en nuestro cerebro. Es que se desarrollan cuando algunos eventos, en este caso será el pío pío de las crias de mamá pavo, lo hace empezar. Estos patrones fijos de comportamiento pueden ser bastante sencillos, como esto del pío pío de la mamá pavo, donde la mamá pavo protege o ataca a su enemigo cuando escucha este sonido. Como puede ser también más complejo, como en el caso del ritual de cortejo de un pavo real. Entonces está en un patrón más sencillo y un patrón mucho más complejo. Esto en la naturaleza está en todo el ser, también en el ser humano. Entonces, no tomamos el pelo a la mamá pavo, porque en naturaleza este patrón de comportamiento funciona perfectamente. Y lo tenemos también nosotros, seres humanos. Vamos a ver algunos de estos principios en el ser humano, de qué manera se afectan y de qué manera se puede disfrutar para influenciar una decisión de un usuario en fase de compra. Empezamos con el principio de contraste. En la percepción humana está un principio, llamado, apunto, principio de contraste, que dice que dos cosas que son bastante distintas una de la otra, parecen más distintas si las presentamos una detrás de la otra. Para decirlo de manera más sencilla, les explico uno de los experimentos que se hacen en los laboratorios de psicofísica, en la Universidad de Psicofísica. Generalmente se toman los estudiantes y se ponen adelante a tres recipientes de agua. Un recipiente tiene agua caliente, un recipiente tiene agua a temperatura ambiente, y un otro tiene agua fría. Lo que se hace es invitar a los estudiantes a poner una mano en el agua caliente, la otra mano en el agua fría, después quitarla a dos manos y ponerla todas en el agua a temperatura ambiente. La cara de los estudiantes cada vez dice siempre a todos, porque en estos casos la mano que antes estaba en el agua fría siente el agua caliente, y la mano que estaba en el agua caliente la siente fría. Entonces, este experimento demuestra que la misma cosa, en este caso, el agua a temperatura ambiente, puede parecer mucho distinta respecto a un evento que ha pasado antes. El evento que ha pasado antes influencia lo que parece esta cosa. Vamos a ver ahora que esta es una técnica muy, muy, muy fuerte, porque es invisible, tú no te das cuenta de qué está pasando. Esta es toda la parte teórica. Vamos a ver de qué manera estos principios de contrastos se pueden utilizar durante la decisión de compra de un usuario para influenciar sus decisiones. Para esto, he tomado el caso de estudio de Economist, que es un periódico inglés. De Economist, hace algunos años tenía dos planes de suscripciones. Un plan con revista solo digital a 59 euros, y un plan con revista digital y papel a 125 euros. Con estos dos planes tenía el 68% de abonados al piano de revista digital y el 32% abonado al piano de revista digital más papel. Economist añade un tercer plan de suscripción, la revista solo en formato papel, siempre a 125 euros. Entonces, ahora tenemos tres planes de suscripción. Revista digital 59, revista papel 125, revista digital y papel 125 euros. A primera vista puede parecer que está un fallo, ¿no? Porque tengo que comprar la revista solo en papel a 125 euros cuando puedo comprar la versión digital más papel a 125 euros con los mismos precios. No es un error. Es exactamente el principio de contraste y nación. En estos casos, este plan, que parece un fallo, este plan, finto añadido, crea resultados increíbles, increíbles. La revista solo digital, plan solo digital, a 59 euros, ahora tenía solo el 16% de abonados. Claramente, la revista solo papel, ningún abonado, es la influencia de la decisión de compra. Ahora, el 84% de los abonados elegía el plan digital más papel a 125 euros con este contraste que se ha creado. Este es el principio de contraste. En este principio, así, que parecía casi un fallo, el plan añadido, ha permitido a The Economist de ganar un 43% más de facturación. Vamos a ver siempre un otro caso del práctico real de aplicación del principio de contraste en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario, eso, solitamente, también aquí por crear contraste, se enseñan antes dos pisos, dos inmuebles que son muy viejos, feos. Al final, estos son dos inmuebles que no se quieren vender. Son ahí solo para crear el contraste, exactamente como el plan que ha añadido The Economist. Entonces, después, cuando se presenta de verdad del piso que se quiere vender, este contraste hace parecer que este piso es mucho más conveniente de lo que podría ser si yo enseñaba directamente estos pisos a los clientes. Otro caso de estudio, aplicado a nuestra web. Nosotros vendimos producto con licencias. Tenemos licencia para un sito, licencias para seis sitos y licencias para 30 sitos. Esto era el precio como estaba antes de nosotros. Yo hacía un pequeño descuento en la licencia de un símbolo de sitos. Después, he aplicado también aquí el principio de contraste. Ha pasado el precio de así, así. En práctica, he puesto en descuento la licencia para 36 sitos y la puse al mismo precio de la licencia de seis sitos para crear este contraste. ¿Qué ha pasado? Resultado increíble también aquí. Esta es una pequeña modificación, un pequeño cambio que también mis chicos, mis empleados que trabajan todos los días en nuestra web no se han dado cuenta de estos cambios. Entonces, un cambio invisible, casi, ha permitido subir el precio medio por producto vendido de 64 euros a 72. Parece nada, ¿no? Son 8 euros por cada producto más vendido, pero cuando vende más de 2.000 productos al mes son 16.000 euros más de facturado mensual que en un año son casi 200.000 euros más de facturado anual. Esto es un experimento que ha empezado en mayo del año pasado. Todavía puedo decirte que está aumentando el precio medio por producto vendido. Ahora estamos en torno a 74, 75. Vamos a ver al final del mes cuánto queda porque puede ser que la ganancia es mucho más de lo que está en estas live. Esto por lo que reguarda el principio de contraste. Ahora vamos a ver un otro grande principio del neuromarketing que es el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad dice que si nosotros hacemos un regalo a un usuario, a una persona, en esta persona creamos una sensación de deuda, esta sensación de deuda hace sí que el usuario tiene más posibilidad de comprar un nuestro producto. También aquí antes me enseño la parte teórica. En el 1970, el profesor Reagan hizo un otro experimento muy, muy importante, interesante. En la universidad han tomado dos grupos de estudiantes y han dicho que tenían que valorar la estética de algunos cuadros. En verdad, el experimento no era esto, estaba un asistente del profesor que con cada estudiante, el test se hacía dos personas por vez, uno estudiante, y siempre estaba este asistente del profesor Reagan, que nosotros en nuestro ejemplo llamaremos Fulanito. ¿Qué pasaba? El experimento de verdad era otro. Era que al final, casi del experimento, Fulanito salía fuera de la clase para ir al baño y volvía, en uno de los dos grupos, volvía con un regalo, una Coca-Cola. Se tomaba una Coca-Cola para él y regalaba una Coca-Cola a su compañero de test, con lo cual estaban haciendo el test juntos. Esto en un grupo. En el otro grupo, Fulanito hacía la misma cosa, pero volvía sin regalo, sin Coca-Cola. Y al final del test, Fulanito pedía un favor al compañero de test. Y decía, mira, tengo que vender cupones de lotería. Si tengo la posibilidad de venderlo a todos, me dan también un bonus de 50 dólares. Hablamos del 1970. Puede comprarme algunos tú, también más de uno, para mí sería de verdad muy importante. Lo que ha demostrado con este experimento Reagan es que en el grupo donde Fulanito había hecho el regalo, habían tenido el doble de las ventas respecto al grupo donde Fulanito no había hecho el regalo. Entonces, esta sensación de deuda que se creaba en los estudiantes hacía radoplar la conversión de ventas. Vamos a ver tres puntos de fuerza de estos principios de reciprocidad. El primero es que es predominante. El que se entiende como predominante es que en el experimento han hecho un otro experimento. Un experimento en el experimento. Han preguntado a cada estudiante de valorar la simpatía-antipatía de Fulanito. Cada estudiante ha valorado esto también. ¿Qué pasa? Que en el grupo donde no estaba ningún regalo, claramente la venta de los cupones de lotería estaba asociada siempre a la simpatía. Si Fulanito estaba antipático, nunca había hecho la venta de los cupones de lotería, donde no estaba el regalo. Como es normal, ¿no? Estamos propensos a hacer favor a una persona que está simpática a nosotros. Dalla otra parte, en el grupo donde Fulanito había hecho el regalo, esto es un factor antipatía-simpatía, que es generalmente un factor muchísimo importante durante la decisión de compra del usuario, que le afecta muchísimo. En este grupo también, si Fulanito estaba antipático a los estudiantes, había hecho la compra. Entonces, demostraba con esto que la sensación de deuda que se creaba era más fuerte de un factor como antipatía-simpatía, que generalmente es muy importante en la decisión de compra de un usuario. Esto era más fuerte, ganaba. Otro motivo por lo cual es muy potente este principio de reciprocidad, porque te impone una sensación de deuda que no es requerida. Ninguno de los estudiantes había preguntado a Fulanito de tomar una Coca-Cola. Ninguno. Eres Fulanito que sale y vuelve con una Coca-Cola. Entonces, él crea esta sensación de deuda. Él tiene el poder de hacer esto. Y, de la otra parte, los estudiantes la suben de manera pasiva. Tampoco se da cuenta de qué está pasando. Es invisible. Otra cosa importante, no solo te impone una sensación de deuda no requerida, pero también es siempre Fulanito que elige la manera de que los estudiantes se pueden quitar esta sensación de deuda. Te dice, mira, tengo este cupón de la lotería que tengo que vender. ¿Puede comprarme alguien? Entonces, siempre Fulanito crea la sensación de deuda y elige de qué manera puede quitarte esta sensación de deuda. Claramente a su favor, vendiendo su producto, el producto que quiere vender. El usuario, en todo este procedimiento, es pasivo. Tampoco se da cuenta de esto. En fin, pone en marcha intercambios que son desiguales. ¿Por qué? Porque Fulanito vendía cada cupón de la lotería a 25 céntimos. 25 céntimos cada uno. La Coca-Cola, en el 1970, tenía un precio más o menos de 10 céntimos. Él ha vendido en ese experimento la media de dos cupones de lotería por cada estudiante. Están estudiantes que han comprado también 7 cupones para cambiar el favor. Pero en media, los cupones vendidos de lotería eran los dos. Entonces, 50 céntimos de ganancias. Con una inversión, en el grupo donde ha hecho el regalo, había invertido 10 céntimos para ganarme 50. Entonces, una rentabilidad del 500%. ¿El 500 por tenso? ¿Esto por qué? Este principio de reciprocidad crea este intercambio que no es igual. Debido al hecho que nosotros, por costumbre social, estamos acostumbrados a recambiar con un favor que generalmente es más grande de lo que habíamos recibido. Porque si no, parece que estamos todavía en deuda. Si contestamos con un favor que es un poquito más pequeño o igual, tenemos esta costumbre de hacer más. Entonces, el principio disfruta también de esto. Vamos a ver algunos casos del principio de reciprocidad en uso en el mundo real. Esto es un ejemplo que quiero enseñar, que me pasó a mí en Barcelona el año pasado. Estaba en la catedral, en el barrio gótico, con mi familia de vacación en Pascua. Se acercó una mujer que ha regalado dos globos a mí, a los dos hijos que tengo. Regalado, entre comillas, regala los dos globos, se aleja un poco y después vuelve preguntando el dinero. Después que te ha hecho esto, entre comillas, regalo, es casi imposible no darle el dinero. Entonces, esto es el principio de reciprocidad en acción. Bueno, también conociéndolo yo, también conociéndolo, no puedo resistir a esto. Porque la sensación de deuda, el patrón fijo de comportamiento que está aquí grabado, es más fuerte de la racionalidad, del hecho de que tú te das cuenta que estás usando esto. Es más fuerte, porque esa sensación de deuda quiere quitártela. Vale, tiene dos euros. Otro ejemplo de uso, mucha ONG por la Navidad, envía una tarjeta de Navidad gratuita, tarjeta en papel, por correo. Te invitan a hacer una donación, una donación libre, que puede ser de 10, 15, 20 euros. De esta manera, están estudios que han demostrado que han triplicado la donación que recibían antes, haciendo un pequeño regalo. También aquí, principio de reciprocidad en acción. Y por último, en el mundo digital, ¿no? En nuestro mundo, también pasa igual. Muchísimos vendedores, marketers, usan estos principios de reciprocidad. Mira, descárgate tres videolecciones gratuitas, tres cursos gratuitos para esto. Después de esto, o te hago una consultoría gratis en Skype, o te hago un webinar gratis en Skype para enseñarte esto. Después de haber hecho esto, es más fácil vender tu producto a estas personas porque crea esta sensación de deuda. También en nuestro mundo digital se ha aprovechado mucho de estos principios. Un poquito empieza a perder su fuerza, pero todavía siempre tiene valor. Vale. Yo creo que esto es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero de haber hablado bien español. Qué grande, Nando. Se te ha entendido perfectamente. Yo siempre discuto contigo porque tú siempre dices, no, es que mi español se te ha entendido perfectamente. Bueno, Nando, vamos a aprovechar. Hay algunas preguntas de los asistentes, de los oyentes. Vamos a empezar con la primera. Nando, en este caso, de Beatriz Brugarolas, nos dice, Nando, ¿consideras que usar este tipo de técnicas es moral? Esta es una de las preguntas más comunes sobre este tipo de principio. Pero los principales expertos de neuromarketing dicen que cuando nosotros vendimos algo, siempre, siempre estamos haciendo algún tipo de manipulación. Siempre, pasa siempre. Si tú quieres vender alguna cosa, lo estás haciendo ya. Entonces, que lo haga bien. Que lo haga bien. Si te pone este tipo de pregunta, no puedes vender nada. Porque el comercio, el negocio, está hecho también de esta, principalmente, hoy principalmente, de este tipo de herramienta. Lo que se puede hacer es, de la otra parte, informarse bastante bien para quitar un poquito de fuerza a este tipo de principio. Porque ya conociendo un poquito cómo funciona todo este mecanismo, como por ejemplo en el mundo digital, mucha gente se ha aprovechado de estas cosas. Ahora, la fuerza de regalar tres videocursos en cambio del correo electrónico, de regalar un webinar, se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho. Perfecto. Nos pregunta, en este caso, Iria, Iria Ovari. El primer principio, el de los precios, ¿es legal hacer esto? ¿Qué tiene de ilegal? No tiene nada de ilegal. Es una oferta donde, con contraste, la opción que estaba antes parece más conveniente. De hecho, nosotros, por ejemplo, compran 30 licencias al precio de 6. De verdad tengo una conveniencia. Pero lo que pasa de verdad es que esta gente compra la 30 licencias. También se nos hace falta. La usa solo para un sitio siempre. Pero en fase de compra se ha elegido esta porque era más conveniente, pero no la va a usar. Pero de verdad has comprado un producto que tiene un valor de verdad más alto. No es una trampa. Mari Pastor nos dice, bueno, genial, Nando, muchas gracias. ¿Podrías recomendarnos algún libro de neuromarketing? Sí, por supuesto. Está Robert Cialdini, que es un psicólogo americano de Estados Unidos, que es profesor de marketing en Estados Unidos en una universidad, que es uno de los principales expertos al mundo sobre este tipo de comportamiento, de la neurociencia aplicada a las persuasiones, a las ventas. Entonces, Robert Cialdini. No sé si en España creo que tiene el último libro traducido en español. Los libros que ha publicado antes creo que están solo en inglés, no están en español. Pero son de verdad libros que son donde los principales conocimientos de neuromarketing están ahí. Muchas gracias, Mari, porque creo yo que muchos queríamos una respuesta a esta pregunta. Nando, otra pregunta. En este caso de Alien Zaera nos pregunta, ¿el principio del contraste se vuelve más efectivo si la cifra termina en 5 o en 9? En cuanto a precios, por ejemplo. Esto es un otro principio. En el contraste no hay importancia que termina con 9, termina con 5, da igual. Pero está otro principio, no es neuromarketing, es un principio de psicología humana, donde a nosotros la cifra que termina con 9 parece más pequeña de la cifra piena. Entonces, están muchos experimentos que comproban esto. Un producto vendido a 19,99 vende más del mismo producto vendido a 10 euros. Están distintos experimentos sobre estos. Porque hasta que se mantiene en el mismo range, es 20 la escala siguiente. Pasado el 20 ya se crea un poco de contraste. Más de que estamos del 10 al 19, 15,99, 16,99, 17,99, 18,99. Para el cerebro humano, nosotros estamos acostumbrados a mirar el primero número, no el último. Entonces, este es el motivo por lo cual se pone 19,99, que casi sin darte cuenta para nuestro cerebro es como 10 euros, no un 20. Muy bien. Siguiente pregunta, Nando. ¿Crees que el marketing digital, concretamente el marketing de afiliados, se puede adaptar a estas técnicas? Sí. Yo creo que sí, que estas son técnicas. No están solo estas dos técnicas de las cuales he hablado yo hoy. Están distintos principios. Está el principio de escasidad, el principio de community, de pertenencia. Entonces, estudiar bien todos los principios. Por ejemplo, Apple. Apple es uno de los más grandes del mundo que aplica todo este principio de neuromarketing a la perfección. El vender un producto lo más caro del mercado, como el móvil, ¿no? El móvil que han creado, el iPhone. Crear dos días antes la coda de la gente que quiere comprarlos, esto es algo fenomenal como marketing. Esto porque Apple aplica muchísimo principios de neuromarketing. Entonces, estudiar bien los varios principios y después combinar alguna cosa juntas. Por ejemplo, Apple aplica un montón todos juntos cuando hace el lanzamiento de un nuevo producto. El éxito es increíble. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Nos pregunta Miguel López entre neuroventas y neuromarketing. De una forma resumida. Yo creo que el principio es igual. Los principios que se ponen son lo fundamental, ¿no? Se disfrutan de patrón fijos de comportamiento para influenciar, dirigir la elección del usuario en fase de compras. De una parte, si aplicas marketing, puede ser aplicada para reenforzar, hacer más fuerte tu brand, tu marca. De la otra parte, es directa a las ventas. Pero también cuando trabajas con marketing, de manera indirecta, es igual la misma cosa. Hace subir también las ventas porque si tu brand es más fuerte, tu marca es más fuerte, es claro que después, con mucha probabilidad, hará más ventas igualmente. Entonces, creo que principalmente son casi la misma cosa. Muy bien, Nando. Muchísimas gracias. Ya no hay tiempo para más preguntas porque esto sigue, esto continúa. Nando, muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes. Recordad que Nando va a estar en la sala de networking, así que iros para allá si tenéis dudas. Vamos con la siguiente charla. Nando, muchas gracias. Un abrazo a todos. Continuamos, conectados.